Buenos días, soy Siles. Mi lema es trabajo para todos. Mi directora de campaña me acaba de pasar los últimos datos disponibles de Eurostat, indicando la tasa de desempleo en toda la Unión Europea. Bueno, es un hecho, todos lo sabemos, estamos sufriendo de ello, que prácticamente España tiene una tasa de desempleo del 20,70%, esto es inaudito, 20,70%, y los tres países que tienen una menor tasa de desempleo, menor tasa de paro, son Austria, Países Bajos y Luxemburgo. Austria tiene una tasa de paro del 3,70%, Países Bajos 4% y Luxemburgo 5,40%. ¿Qué voy a hacer? Esta es mi segunda promesa. Yo voy a acabar con el paro. Voy a acabar con el paro en España y voy a conseguir que en España pasemos de un 20,70% a un 3,70%. ¿Cómo? Nos vamos a ir a Austria y vamos a copiar toda la legislación laboral austríaca. Vamos a copiar todo lo que se hace bien en Austria. Y con eso vamos a conseguir un paro del 3,70%. Porque ya estoy harto que se hable, se hable, se hable y no se haga nada. ¿Cuántos políticos, cuántos partidos, competencia mía, os están proponiendo exactamente que conseguirán un paro del 3,70%? Ninguno, solo yo. ¿Qué pasa? Que hay que ir a Austria y ver todo lo que se está haciendo bien y copiarlo exactamente calcado. Aprender de los austriacos para tener un paro del 3,70%. ¡Gracias!